¡Hola gente apañado youtube! Aquí Yoli, ¡bienvenidos! Hoy vamos a decorar tres frascos o tarros de cristal de manera fácil y rápida con estrellas, banderines y hasta un unicornio. Con este vídeo participo en el cumpleaños de mi buena amiga Clarita del canal Clarita Artesanías. Amiga a que los disfrutes y cumpla mucho más. Vamos con el paso a paso de este triple reciclaje. ¿Me acompañas? Vamos a pintar estos tarritos con esponjas que queda muy chulo. Para este primero, pintura azul. Lo vamos a decorar con unas estrellas que haremos con forro adhesivo, de este que usamos para forrar los libros de toda la vida. Pegaremos las estrellas donde nos guste y comenzaremos a pintar. Dejaremos bien que se seque y retiraremos luego las dos estrellas con cuidado. Mira qué bonito queda y se puede usar, por ejemplo, como portabelas. Por último, añadiremos en la parte superior del tarrito una cinta que nos guste con un moñito a juego. ¡Y listo! ¿Verdad que ha sido muy fácil de hacer esta primera idea? Vamos con la siguiente. Para la segunda idea usaremos cinta de carrocero o de pintor y pintura blanca. Colocaremos unas tiras de diferente grosor en el tarro y con la esponja comenzaremos a pintar. Cuando ya esté bien seco retiraremos las cintas y empezaremos a decorar. Yo voy a hacer un poco de puntillismo, como no, en la parte superior e inferior del tarro usando mis colores preferidos azul, rosa y verde que son los de mi logo. Y para decorar la tira del centro recortaremos unos mini banderines. ¡Sí, mini piezas! En fieltro de estos mismos colores. Para pegar los banderines puedes poner una cinta, cuerda o, como yo, cola de ratón. Pegaremos estos tres coloridos elementos solo por la parte superior para que nos queden sueltecitos. Y como hicimos con el primer territo, colocaremos una cuerdecita que nos guste en la parte superior. Y así terminamos la decoración de este segundo reciclaje. Para la última idea pintaremos esta vez sí todo el frasco entero con pintura morada. Vamos a hacer con goma eva un unicornio con su tocado de flores, cuando se seque, claro. Marcaremos una moneda en la goma eva, recortaremos ese círculo. Haremos unos cortes según los pétalos que queramos que tenga nuestra flor y los redondearemos. Así de fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos pegando los ojitos, esos negros cerraíllos y después un par de orejas blancas. Música Ahora colocaremos nuestras tres flores y encima de ellas su brillante cuerno, al que le he añadido una cinta dorada en espiral a juego. Música Con pintura acrílica amarilla colorearemos el centro de cada flor y con un marcador permanente negro dibujaremos sus pestañas. Música Añadiremos por último unas mini piezas en rosa como detalle para sus orejas y una cuerdecita a juego en la parte superior de nuestro tarro. Música Compartir el vídeo en tus redes sociales me ayudará un montón. Y quédate conmigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise de mis nuevas creaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! Música Música Música